Una de las personas que más están relacionadas con el proyecto de la Franca Costera y de lo que es hoy la Avenida Costanera y bueno, un profundo conocedor de lo que es la inundación, que hoy volvemos a vivirlo en toda su crudeza. La gente se pregunta, ¿por qué no se puede solucionar el problema de la inundación? ¿Cuál es tu razonamiento? Bueno, yo quiero dividir este tema en dos. Uno es el tema de la inundación, ¿verdad? De la emergencia, que yo le llamo crónica de una emergencia anunciada, porque quien no sepa o quien no sabe que los bañados son lechos del río, son territorios del río y son zonas inundables, no está informado, no sé, en qué planeta vive, ¿verdad? O sea, ¿no se debería ocupar? Por supuesto que no, son zonas no aptas para la vivienda naturalmente y si no era este año, iba a ser el año que viene y si no, el siguiente año. Pero la inundación va a existir siempre con diferentes periodos de recurrencia y con diferentes niveles de inundación. La gente humilde te dice que no hay otro lugar para ellos y que lo único que les queda es la zona inundable. Bueno, claro, perfecto, pero para eso existe un Estado, ¿verdad? Se supone que tenemos un Estado que tiene que tener políticas y entre ellas una política de vivienda social. Resulta que ha sido bien cómodo, bien funcional este tema de los bañados, viene la gente, se instala ahí, ya no genera mayores problemas, protestas, etc. Históricamente han sido cotos de votos, si no hay gente pobre, si no hay gente con escasos recursos, educación, etc. Entonces no va a haber prebendarismo, no va a haber clientelismo político, no va a haber compra de votos. ¿Es una cuestión de fondo? Esa es una cuestión de fondo para mí, del tema de la pobreza en el Paraguay y la falta de educación. Yo creo que eso se pensó en su momento. ¿Y el sistema político que se alimenta de eso? Claro, yo en su momento se pensó eso, ya hace 40 años estoy hablando, y más. Yo creo que esto es una parte de eso. Entonces, dividamos este tema concreto en dos. La emergencia que hay que atenderla. Por más que hay gente que dice que por qué se va a gastar la plata, se ve de su impuesto en gente que invade zona inundable. No, esto hay que atender con todas las cuestiones humanitarias, las cuestiones sociales. Hay que atender el problema de la inundación, eso sin duda. Y es gasto, no es inversión. Es gasto porque es gasto. Y con los costos enormes que tiene tanto en plata como en costos sociales. ¿Verdad? Porque todo el problema que se genera, las pérdidas que tienen estas familias, pierden sus cosas, problemas de salud, los chicos dejan de ir al colegio, a la escuela, etc. O sea, eso cuesta millones de dólares. Bueno, entonces eso hay que atender. Vamos a pasar a lo otro, punto dos. Lo segundo es que hay manera de solucionar esto. En el año 93 presentamos el plan maestro de la Franja Costera de Asunción. La administración municipal del doctor Carlos Filizola se llevó adelante un trabajo fantástico con el gobierno nacional, con el, era presidente del ingeniero Guasmosi. Guasmosi, en esa segunda etapa ya de alternancia. Y se llevó muy bien y se llevó con el BID esto también adelante. Y el plan maestro de la Franja Costera, siendo del año 93, que entre paréntesis es una ordenanza del año 96, 97, contempla, ya tiene una visión de los paradigmas del siglo XXI. Ahí ya se hablaba del desarrollo sostenible, ahí ya se hablaba de la solución integral, ahí se hablaba de entender sistémicamente el tema de los bañeros y las costas de Asunción para la recuperación y el desarrollo. Y vos recordarás, porque estabas en todo esto, que el plan maestro ya contemplaba el componente social, con diferentes alternativas para la gente, diferentes alternativas de soluciones habitacionales y de relocalizaciones, ¿verdad? O sea, barrios dentro de la propia Franja Costera, como el de General Santos, que está en construcción, o dentro del Gran Asunción, como se está haciendo un barrio para Franja Costera, o indemnizaciones, ya estaba previsto eso. Estaba previsto el componente ambiental, todos los arroyos de Asunción están podridos, igual que la bahía, también una absoluta desidia del Estado y de la sociedad, de nuestra sociedad. Contemplaba eso. El tema de la inundación se rellena selectivamente. En el norte, Bañado Norte, tenemos mil hectáreas, en el sur tenemos mil hectáreas ocupadas. Se rellena más o menos la mitad y se deja también un sistema de parques naturales humedales, como el Banco San Miguel y otros sectores que son parques naturales manejados. Encima del relleno se ubican además parques, espacios públicos, viviendas sociales y queda una cantidad de hectáreas para inversiones inmobiliarias privadas. Se hace la costanera, la infraestructura vial, los servicios básicos y los equipamientos. Y se tiene un nuevo sector de la ciudad. Eso es el plan maestro. El plan maestro se desarrolló y en el fines del 96 tuvo los estudios de factibilidad final aprobados. Los componentes técnicos, urbanísticos, sociales, ambientales, económicos, financieros, institucionales y legales. Todo estudiado y todo demostrado la ventaja de hacer esto y por supuesto la posibilidad técnica. Y las rentabilidades sociales, ambientales, económicas y urbanísticas. ¿Quién no va a querer una ciudad mejor? Entonces está demostrado eso con números para el que quiere mirar. Cambió el gobierno municipal en aquella época, 96, y el gobierno que asumió de Martín Burr imprimió nuevos rumbos a este tema. Lo cual significó no hacer absolutamente nada. Pasaron los años. ¿Se paralizó el proyecto? Nada, pasaron los años y Enrique Riera, intendente, Nicanor Duarte, presidente de la república. Se retoma todo esto con mucho sentido común, creo yo. Y en el 2005, perdón, en el año 96, el BID le dice a la república del Paraguay, tienen acá en Washington 220 millones de dólares para construir todos los componentes del Bañado Norte, completo. El puerto al botánico con los componentes que mencionamos. Y cambia el gobierno municipal, no se continúa, se cambia el rumbo de esto y no se toma el dinero y esto se abandona. Año 2005. ¿Cuál es el caso patente de que cuando hay un cambio político no hay una continuidad de institucionalidad en un proyecto? Bueno, una vez más. Y prueba patente de la ausencia de la sociedad civil. Los países que funcionan, no me canso de decir funcionan, no porque tienen un gobierno extraordinario, funcionan porque tienen un gobierno y tienen una sociedad de contrapeso, que es la civis, que es el contrapeso a la polis. ¿En este caso no se sintió? No, no, se sintió evidentemente más que alguna, que otras movimientos, protestas, en fin, reclamos, pero no. Llegamos al año 2005 y nuevamente se tuvo todo listo, todo listo para hacer la mitad del Bañado Norte. El mismo cuento, factibilidad, estudio factibilidad, aprobado, aprobado en Washington la disponibilidad financiera. Le dicen al Paraguay tienen 120 millones de dólares para hacer un poco menos de la mitad del proyecto. Y ahí nuevamente la politiquería mete la cola y hay diferencias. El ministro de Hacienda de la época anunció oficialmente que se tomaba el crédito y que empezaba esto. Y posteriormente hubo problemas políticos entre el presidente de entonces y el intendente de entonces. Entonces se terminó el proyecto nuevo. Posteriormente aparece la civis, se muere otra vez, estoy en el año 2007 o 2008. Propone un documento, nuevos caminos para la franja costera. 30 organizaciones de la sociedad civil y gremiales que incluían desde la Cámara de la Construcción, pasando por gremios profesionales hasta organizaciones de los Bañados, proponían los nuevos caminos para la franja costera. Hacer esto por módulos. Dos veces no se hizo como se tenía que hacer. Entonces se proponía hacer por módulos. Eso se lleva a la municipalidad, intendenta Ebani lo acoge con muy buena predisposición. Y llegamos al año 2008, nuevo gobierno nacional. Y la intendencia y la junta llevan eso al gobierno. Gobierno, Alianza Patriótica para el Cambio. Y este se lleva al Ministerio de Obras Públicas. Y ahí se empieza a pensar cómo hacer nuevamente esto. Nuevamente en una alianza entre el gobierno y la municipalidad. Sin importar colores políticos, que es como debe ser. Porque acá se busca el bien común. Esto fue durante el gobierno de Fernando Lugo, ¿no? Sí, sí. Y era ministro Efraín Alegre. Y era intendenta Ebani de Gallegos. Y entonces esto se lleva y también se acercaba al Bicentenario. Y ahí aparece la Comisión Nacional del Bicentenario. Margarita Morselli, otra gente. Miguel Carrizosa estaba en el Congreso. Y se propone hacer tres módulos de aquellos módulos. Llamándole Proyecto Costero del Bicentenario. Este tramo de Costanera, tres kilómetros y medio. Casi la mitad del total que tiene que ser la Costanera Norte. Un parque del Bicentenario, tres hectáreas, trece allá. La zona de la Plaza de Armas, que está en construcción. Y atender 450 familias con este enfoque social, ¿verdad? De relocalizar en diferentes barrios y de indemnizar. De las cuales están relocalizadas cerca de 400 familias. Y de las cuales lo más notorio tal vez, pero que no se sabe, no se supo o no fue noticia. El barrio chino, que es lo que estaba allá, no existe más. Las 240 familias fueron relocalizadas de uno de los barrios más complicados del Bañado Norte. Y ahí no hubo FOPE, ahí no hubo tanqueta, ahí no hubo muerto, ahí no hubo nada. Ahí hubo negociaciones lícitas, transparentes con la gente buscando el juego ganar-ganar. Y así se hizo. Con la muestra que se puede hacer. O sea, exacto, se puede hacer y acá estamos parados encima de lo que se puede hacer. ¿Por qué se pudo hacer? Por tres razones. Porque había un proyecto, o hay. Porque hubo un apoyo de la sociedad. Nadie salió en contra de esto. Y porque hubo un acuerdo político. Todos se pusieron de acuerdo. Esto se aprobó. Esto, lo que se construyó acá no es préstamo. Es dinero del tesoro, es dinero del presupuesto nacional. Aprobado por unanimidad en el Congreso. ¿Cuánto del proyecto original se pudo hacer hasta ahora? Bueno, la costanera está 100%, el parque anda por el 80% y las viviendas, los dos barrios de vivienda andan también por el 70% de ejecutado. Ahora, esto es una muestrita de lo que puede ser. Entonces, ante esta situación y ante estas evidencias, ¿verdad? Por un lado, tenés los estudios de factibilidad que te dan números en cuanto a las rentabilidades de este proyecto. Rentabilidades no en plata solamente. Como hablamos, son rentabilidades sociales, ambientales, urbanísticas y económicas. Claro, y económicas. Esto dinamiza la economía. Están esas evidencias. Está esta evidencia. La ciudadanía se apropió de esto a tal punto que ya hay un problema entre el vehículo y el no vehículo, que es perfectamente compatible ambas cosas. A pesar de que no está esto ni remotamente terminado, es un pedazo. Se ha apropiado esto de la ciudadanía. Entonces, yo creo que ahora que el río nos recordó y le recordó a mucha gente que se inunda y se va a seguir inundando. La inundación puede ser peor, ¿eh? Para llegar al 83 le falta todavía 3 metros de inundación. Que ojalá no se produzca. Ojalá. Pues ya es suficiente con lo que tenemos ahora. Pero yo creo que es el momento. Y yo insto y aliento a quien haya que alientar. Y me ofrezco también para apoyar que es lo que estamos haciendo. De distintas organizaciones, asociación ciudadela, colegio de arquitectos, distintas instituciones están impulsando esto. Yo creo que es el momento de tomar en serio esto. Atendamos el problema de la emergencia como tal, pero pensemos ya en serio este tema. Y se tienen todos los elementos que se actualicen, que le cambien el nombre, que le pongan otro componente, no hay problema. Se tiene todo para hacer la solución definitiva de recuperación y desarrollo de las costas de Asunción. Se tiene todo para hacer. Lo único que falta es que los que toman las decisiones que son las autoridades políticas quieran hacerlo. Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, Parlamento, Municipalidad de Asunción. Y ya está, no es tan difícil. Y desde luego tiene que haber un apoyo o incluso un empuje, un impulso de la ciudadanía, organizada, no organizada, para que esto se haga. Es absolutamente factible. No hay que llorar por lo anterior. Hay que proponer, por eso estamos proponiendo. Yo suelo maldecir la oscuridad, pero siempre trato de encender una vela o una luz, si es posible. Entonces está esa luz encendida. Si se quiere hacer, se puede hacer. Yo te pregunto, a vos que conociste bien el tema y a la gente que está percibiendo esto, ¿qué hubiera pasado? Hoy estamos en el año 2014. En el año 97 debió haberse empezado todo el Bañado Norte, había todo. Se iba a invertir 200 millones de dólares. Por cada dólar invertido por el sector público, se calculó que el privado iba a invertir 4 o 5 dólares, se iba a generar eso. O sea, que ahí vamos a tener invertidos unos mil millones de dólares. La obra empezaba en el 97. Digo bien, 97 se empezaba la obra, 97, 2003 estaba terminado, y hoy tenías 10 años más de desarrollo de esto, y estabas haciendo el Bañado Sur. ¿Cuánto significa eso en términos de dinamización de la economía, de construcción, de empleo, de empleo durante la construcción, de empleo después de la construcción? Porque acá van a aparecer hoteles, ya hay propuestas privadas para venir acá. ¿Qué faltó? ¿Falta de madurez política? Faltó responsabilidad política. Faltó seriedad, faltó rigor. Faltó eso. Sobró indolencia. ¿Y hoy se dan las condiciones de que esto continúe? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hoy día lo que se había hecho es continuar con el tema de los módulos. Están en la cartera del Ministerio de Obras Públicas, en su presupuesto, la segunda etapa de la costanera más otros módulos, el parque Caballero llegar ante la costanera, el parque Lineal Costero, el parque que acompaña toda la costanera hacia adentro. ¿Y esa sería la solución definitiva a este drama que está haciendo? Absolutamente. Ahora vos podés acelerar ese proceso. Y eso hay que decir también. Los problemas son los mismos, pero agravados al doble y al triple. Hoy hay el doble de población que en el año 2000, que en el año 93. Hay el doble de población. Hoy la contaminación es el doble que en esa época. O sea, los problemas son... Hoy ha surgido cosas que no había en el 93, un tema de inseguridad y de delincuencia enorme en estos lugares. No había eso. O sea, han surgido, es más grave el problema, por lo tanto es más caro el problema. Y cada día va a ser más caro. Pero estamos a tiempo. Hay situaciones en las cuales ya el paciente es terminal. Ya no puede hacer nada. Y eso sucede en urbanismo. Ojo. Acá estamos a tiempo de actuar. Y se ha demostrado que se puede. Depende exclusivamente del sector político, Poder Ejecutivo, Municipalidad Asunción, Junta, Intendente, Congreso, Parlamento y la gente, la ciudadanía, la opinión pública. Y en eso ustedes tienen un papel central. Opinión pública, prensa, periodismo, orientar a la opinión pública. Y es fundamental. Eso creo que es el momento de relanzar todo esto y acelerar todo ese proceso y irse también al Bañado Sur para construir, ejecutar todo el proyecto franca costera por parte, como se quiera, con todos esos componentes y fundamentalmente con el componente social. Acordémonos que esto nace también con un criterio social para atender el problema de la gente. Y eso no se ha olvidado y no se debe olvidar. Entonces, esa es la solución definitiva porque el río va a seguir creciendo. Siempre va a seguir creciendo con mayor o menor agresividad.